Bueno amigos ya estamos acá donde Don José Aquí ya los muchachos arreglaron toda esta parte de acá Vean como ha quedado Ya vamos a poner Acá lo que es La lámina de acá Aquí Vinicius está medio arreglando El piso Si se recuerdan porque había caído Si se recuerdan como había quedado Ahí va Vinicius medio tratando La manera de arreglarlo Para que vaya quedando mejor Aquí ya limpiaron todo lo que es alrededor Y ya pues el día de mañana sería la entrega Porque hay que esperar a que se que vean Como quedó aquí el corredor El corredor quedó bien bonito Vaya ven Aquí una media amigos Porque si se fijan Así siempre queda un poquito Como lavado pero ya tratamos La manera como de arreglarlo Allá al fondo queda un poco mejor Lo que se ve así Pues es el agua Aquí traemos la lámina para las puertas y las ventanas Y para cerrar toda la parte de acá Ahorita vamos a iniciar Aquí anda el tío Arqui Aquí anda Nilandro Queso Puma Aquí andan los hipotes También que Ayer fueron a jugar Fuimos a ver como jugaban No hombre pero No hombre pero No hombre yo ahí casi Yo regañándolos ahí desde lejos Porque no corrían Estos hipotes Así no Les decían Pasalas a mir Les decían Ahí está la madera Adelanto la buena A ver Aquí quedó bonito Solo falta barrer Y aquí pues Estamos en una manera de arreglar Amigos Porque si se fijaron Como había quedado Después de De que el abuelo había regado Hola abuelo Buenos días Buenos días ¿Cómo estamos? Buenos días Bien Qué bueno Ya ahorita vamos a dejar Prácticamente ya lista la casa Ya 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 pueden dormir Acá allá en la casa Sí Ahorita van a llenar aquí los muchachos Todos los huecos que han quedado Y vamos a comenzar a armar las puertas y las ventanas Vean aquí Ya con la paz así ya Ya queda diferente Ahí todavía está húmedo Vean cómo ha quedado Ajá ese corte Solo un pedazo nada más Ahí vamos Ajá ese vlog Vamos a cortar este vlog amigos Para que cuando el abuelo barra Pueda sacar la basura acá Y Hemos dejado así Cubierta toda esta parte Porque quieras o no Cuando yo acá Pues Pasa bastante agua Y Para evitar problemas De que se vaya a meter agua Dentro de la casa O se va a inundar Por esa razón Hemos Dejado pues El vlog hasta acá Para que no vaya a tener inconvenientes Ya vamos a abrir aquí el vlog de allá Para poder sacar lo que es el agua Y ahorita vamos a iniciar a colocar Todo lo que son las Las láminas Y ya anda el Chele de Silvano El Chele es futbolista Ahí está el delantero No Estas hipotas me decepcionaron Allá Porque si yo era el delantero Primero me pusieron de defensa Pero es que no daban pase El de media se va corriendo El mediocampista Pero es que ni pase daban Chele Yo adelante no me daban pase Yo to' poeta Y yaaktion Chaito El chocampista Y ya ni Y teenager Chicano X Y Cristina El Chocampo O Lo 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 Vol 아직 Lo Estители Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Cómo es que ponemos nosotros? las reglas? Si querés. Vinicio. Desempernarlo de aquí. aquí tiene pernos. Desempernarlo, porfa. Si, de un metro, buscate uno. De un metro. Sí. De un metro, cabana. Dale, desempernarlo, desempernarlo. Abajo, también. Ahí está. Dale, dale. Dale, que no salí, dale. Ahí está. Este, Samuel, también haciendo los cortes. Ahorita voy a medir aquí para que me hagan el otro corte, Samuel. Vení, Samuel. ¿Está listo? Antes de que lo cortes eso. Tenerme ahí, porfa. Bájalo. Abuelo. Venga. ¿Y aquí, a qué altura? ¿Aquí le quiero un poquito alta o más abajo? No. No, siempre veo que... Dale, bájalo, 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 bájalo. Como de uno... Bájalo, bájalo. Porque... ¿Desde aquí adentro? Ah, va. Para ver para sobre del... El cerco. Espérame. No, espérame, espérame. Aquí. Estamos hablando de lo de abajo. De lo de abajo. Vamos a ver del suelo. Que lo veas. 1,30 llega hasta aquí, miren. Sí. Es quedaría aquí. ¿Está bien así? O de uno... Pero que uno veinte le va a caer muy abajo. Sí, sí, sí. No, no. ¿1,30? 1,30. Está bueno, sí. Trae el lápiz para marcar. Vale, aquí tiene 1,30 abuelo. Sí. ¿Parece aquí? Por la línea. Vale, quedaría aquí. ¿Sí, va? Sí. Ahí le queda bien, miren. Sí. Y de lo alto siempre ochenta. O más pequeña. De lo alto. Desde aquí tiene setenta. Hasta allá. Creo que setenta está bien, ¿verdad? Sí. O lejamos los ochenta. Dale un poquito más por arriba. Ahí. Ahí está bien. Aquí está ochenta, miren. Desde aquí. Muy alta, miren. Sí. Más bajadito porque quede arriba. Muy bonito el trayectito de arriba. Ah, pues dale ese setenta. Aquí. Aquí está setenta. ¿Miren cómo queda? Sí. Ahí está bien, miren. Ah, pues de setenta sería este de aquí. Ah, pues de setenta sería este de aquí. Va. ¿Hola? Sí. Sí. Sí, así. Pero... Ah, sí. Este hay que sacarlo más. Solo desempernarle de aquí uno para que este salga. Para que quede... Yo digo para que te tapa de ese bolito. Ajá. ¿Ya le pusieron el nivel? Le quiten todo del otro. De allá. Sí, quításelo para que quede bien... Este quiere por arriba. ¿Qué? ¿Cómo quedas? Dale más. Un poquito más. Ahí. ¿Qué ves? ¿Cómo quedas? Dale más. Un poquito más. Un poquito más. Ándale. Ahí está. Ahí está bien. Ahí está bien. Este, quítale los pernos, Vinichos, de aquí. Para que salga esto. Por aquí hay que empujarlo para afuera. Y empernarlo de un solo a la línea. Va. Espérate. Vaya. Voy a empernalo. Empernalo. No, espérate. Espérate. Sácalo. Vaya. Arenalo. No, espérate. Ya va. No, pónéselo aquí, ve. En este canal. No, no, no. en el primer canal donde estaba el oído ponéselo voy a ponerle uno en el segundo en el tercero ya lo voy a poner yo pasate para adentro chelo para... para... esperamos bueno ya vamos sacando las piezas para la ventana y ya vamos a comenzar a armar las puertas vean como quedo aquí vean como quedo aquí vean como quedo aquí y aquí de este lado ya quedo cerrado solo falta aquí le voy a poner otro perno y aquí solo lo voy a soltar aquí falta un perno de arriba todavía para que quede todo sellado ya el tío arco se siente fresco tío si pega bastante brisa si hay bastantes árboles casi no pega sol ahorita vamos a cortar la lámina y 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